Y el preso soy yo, si señor, y el preso soy yo, como no Esto es un avance de Noticurda en su operativo Indecisión 2021 Bueno amigos, estamos acá directamente en este nuevo pase de Noticurda con el proceso que hemos llamado Indecisión 2021 Nos encontramos en las inmediaciones del colegio Nuestra Señora de las Idolatrices del Divino Trozo Y bueno, estamos esperando que salgan las personalidades para que nos den su opinión sobre este proceso Mira, aquí viene la vaina menos, Enrique, Enrique ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo estás Enrique? Bueno mira, queremos tu impresión de estas Indecisiones 2021 Bueno, esto ha sido una experiencia inolvidable mi hermano Inolvidable ha sido esta experiencia Yo invito a todos los que están en su casa, que nos están viendo que se acerquen a votar, a ejercer sus derechos al voto Aunque las condiciones no están dadas mi hermano Ya, ya va, un momento, un momento No hay condiciones, pero tú llamas a votar, ¿cómo es eso? Bueno, yo me refiero a las condiciones para llegar al centro de votación porque no hay gasolina, tampoco hay transporte Pero cuando ustedes llegan, si logran llegar, aquí sí hay todas las condicioncitas Mira, pero dinos, ¿qué tal es el proceso? Es muy complicado ahí elegir ¿Por cuál bando votaste tú? Bueno, es difícil, es difícil confesarte esto porque había solamente dos opciones mi hermano Estar enchufado o desenchufarte Por eso yo apliqué el sistema aleatorio de caucasidad y elegancia mi hermano Ya va, ¿qué es eso? Bueno, yo apliqué ahí el Team Marine de D.D. Dopingway Ah, pero ya va, pero entonces ¿por quién votaste? Ah, bueno, eso no te lo puedo decir porque el voto es secreto No vale, yo no le digo a nadie, en exclusiva, para noticurda Vale ahí Se los voy a contar, pero en secreto ¿Qué? Por Manuel Rosales, pero si Manuel Rosales está en el Zulia ¿Qué haces tú votando por ese tipo? Bueno, mi hermano ¿Y aquí para allá? Ahorita todo se hace en teledistancia Ahorita todo lo puedes hacer a través de la distancia por una computadora No hay problema, mi hermano Y te voy a dejar porque vamos a seguir platicando Estamos haciendo otra chamita Hablamos Bueno, mi gente, ustedes han sido testigos Este ha sido un avance de su noticurda Volvemos dentro de poco con más de Indecisión 2021 Esto fue un avance de Noticurda en su operativo Indecisión 2021 Esto es A la Orden Bueno, pues Me vas a poner los pantalones y la pantalona, pues No, ya va Esto no tiene instrucciones, pues Estoy de esa escalona, pues Que me ayude porque ¡Familia! Caramba, presidente ¿Qué está haciendo usted? ¿Ah? ¿Cómo es posible que el hombre que lleva los pantalones de la patria Esté poniéndose los pantalones solo? Si aquí estoy para ayudarlo Coño, Winston, me acabas de asustar Yo pensé que era la sayona y el sayono, pues No, no, no Presidente, lo que pasa es que usted no sabe Que yo instalé cámaras en toda su habitación Para estar pendiente si necesita algo Por cierto, usted es un demonio cuando está a la primera combatiente Yo siempre lo veo y yo, mire Porque no aguanto las ganas Es verdad, yo lo admiro mucho Pero yo lo ayudo por esos pantalones Vale, levántese Ya, ya, ya Esto hay que ponerlo Ya va Así Así Así, así, ya va ¿Cómo se aprieta? Abárrese, ¿qué le pasó? Lo lastimé un poquito Pero, ¿por qué tan arriba, pues? ¿Ah? Ni que yo fuese un torero Eso lo hacen los toreros Lo que torean los toros, pues No, porque es que Así, así Así queda más prestancia Las joyas de la familia Y entonces yo puedo Este Jalarlas con más placer Bueno, pues Gracias, pues Pero ya estoy listo, pues Voy a dar Me voy a ir al despacho A ver Mis redes sociales, pues Que estoy muy ocupado Para ver memes, memas y mamos Pero, pues Me gusta lo de mamos Pero vamos arriba O mamos abajo Depende Mire, presidente Pero no se puede ir así Tan desaliñado Necesito una corbatica Bueno, pues ¿Tú querés que yo no necesite Una corbata, pues? Claro, claro ¿Dónde están las corbatas? ¿Dónde las guardas? Mira, eso sí No lo sé yo, pues Porque eso lo hace chilla, pues No, pero no No se preocupe Porque usted sabe Que yo siempre vengo preparado Y casualmente dije Mi presidente va a necesitar Una corbatica Y ¡TARAN! Aquí tengo esta Bellísima Mire, pega con el color y todo Este le eligió el EDK, Néstor Aquí está Yo pensé que era escalona, pues Mire, que la corbata Le llega hasta aquí Algo, correcto Perfecto A ver Venga, venga Yo se la coloco aquí Rapidito Porque es importante Que usted, presidente No salga así Con esa corbata Así Ya va Ya va, ya va Ya que se trae el cuáquimo Sí Ya va Ya, güey Ya va, espérate Me está ahorcando Ojalá, ya de verdad No, no, presidente El presidente No está ahorcando Simplemente estoy recogiendo La papada Esta papada Esta papada Acá Están papadas Papada presidencial Venga, venga Quédate Mira la corbatica aquí El maldito Que escribe Te liberé Te lo voy a conocer A ver, a ver Ahí está Perfecto Listo, listo La corbatica Bueno, pues Ahora sí estoy bien ¿De verdad? Sí No, no Falta un detalle ¿Quién falta? No se puede ir así Hace falta la colonia El perfume Yo cuando me echo perfume Me echo una Que tiene un pinito Y una pinita Claro Porque cuando usted Se echa eso Huele a bosque A bosque A bosque Te cagaste en el país Perdón A bosque A bosque Sos brillante Que eres lo mejor Pero venga acá Venga, sepa Casualmente Tengo una por acá Que está Está Este tiene un olor Muy, muy Un olor muy agradable ¿A qué huele eso? Huele a culo Pero por dentro No Venga, venga acá Venga, venga Esa es la huelea de Héctor No Yo no sé De quién será esto Creo que esto se lo dieron En la inducción del banco Venga Venga Venga, pachales, colonia Venga Venga Así Así Por un beso Por un abrazo Vuelteese Por si acaso Vuelteese Que madre Le cayó en la boca Yo soy así Cuando acabo Voy con todo Mira, pero Hazme el favor, pues Ese es Digamos que es la banda A mí me gusta Porque es la banda Y tengo que hacer este chiste Es la banda militar Ya cálmese, presidente No me echen más No, pero le faltó Atrás, le faltó otro poquito Me di cuenta Ven aquí Aquí Listo Ahora sí ¿Sabe por qué le estoy echando en la retaguardia? ¿Por qué? Porque cuando a usted De repente se le escape Un viento noble presidencial Vuela a rosas Vuela a flores Vuela Vuela a poder A poder estar con usted acá De lo más pegadito Porque yo estoy para servirle De verdad que ya está Está bonito Está bonito Bueno, ven Me estoy viendo así como que raro Ven, yo creo Me parezco una llaga Mal amarrada Y un hallaco mal amarró Bueno De menos Si se siente incómodo Este ¿Qué quiere hacer? No, me voy a quitar Está ropa No, no, yo lo desnudo, presidente No, pero déjame quieto, ¿vale? Wisto, déjame en paz Yo lo desnudo, presidente Venga, hasta yo le quito la ropa Me estás sacando de cuadro, Wisto Mira ¿Qué? Ven, déjame tranquilo, ¿vale? Que es lo que te sucede Porque tú eres así, ¿vale? Bueno, presidente Porque sabes que cada vez que yo lo veo Yo siempre que te Tengo que estar Jala Esto es un avance de Noticurda En su operativo Indecisión 2021 Gracias por el pase estudio Seguimos acá en este operativo Indecisión 2021 A través de su Noticurda Nos encontramos a las afueras de otro colegio electoral Esperando, bueno, a quién nos conseguimos Para pedirle su opinión Ey, 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 mira Mira, mira Juan, Juan, Juan Mira ¿Qué pasó, Juancito? Diga la verdad Vino por ahí a votar ¿Qué opina del proceso? No, no Yo no vine a votar Es que todos los domingos Yo salgo a hacer ejercicio Salgo vestido así Para sudar más Y porque Ah, sí, está bien Pero ven acá Todo estaba bien Todo estaba bonito Pero explícame Este de un morado Bueno, eso es que anoche Yo a Fabiana Le estaba haciendo unos patacones Y estaba martillando Ahí los plátanos Y bueno Me machuqué el chiquito Y bueno Ya, y te creímos Señor Guaidó Mire, se le quedó la cédula Chinbengüechón Ahora sí Caíste con los kilos ¿Y esa cédula? Eh, no, no Es que, bueno El domingo Yo naturalmente fui a hacer unas compras Y bueno Tuve que pagar en el punto de venta Y me pidieron la cédula Para convalidar los datos de la tarjeta Y bueno Ya, me sobramos Disculpa Que tengo todo Mira, dinos la verdad Guaidó Sincera, te vale Tú viniste a votar Claro que sí Claro que sí Vamos bien Vamos bien Porque yo vine a votar Vine a votar La basura Porque yo creo En el cese de la putrefacción Gobierno de esa nación Y basurero libre Menos mal que no come vidrio Pues si no me saco un ojo Bueno, mi gente Ya ustedes lo vieron Han sido testigos Seguimos en este proceso En este, bueno Domingo De Indecisión 2021 Noticurda presente Vamos al estudio Y regresamos Esto fue Un avance de Noticurda En su operativo Indecisión 2021 Muy, pero muy Pero muy Pero muy Buenas tardes Noches, días Madrugadas Y mañana Esté en el lugar Del globo terráqueo Donde se encuentre Ya llegaron Por quien lloraba Nada más y nada menos Que la curda épica A través de su monitor Típico Y bueno La única curda Que se corre Con caballitos frenados Y es para mí un placer Una diarrea de felicidad Un derrame de alegría Un estafilococo De diversión Tener aquí A mi amigo A el único Perdón Él no es mi amigo Él no es mi amigo Verdad Este Porque él vive Boycoteándome Las carreras Nada más y nada menos Que Al que no pide Mire Verdugo No pide clemencia Ni pide perdón El verdugo Gracias Hola Kayser Le iba a decir Que Este programa Es machista Y por eso Es que retorna Gracias por esa presentación Y hoy Correremos un clásico Lleno de actualidad Porque este es el clásico De elecciones 2021 Kayser Y déjeme decirle Una cosa A mi que yo ¡A el dugo! Este clásico No será Como la campaña electoral Porque este clásico Promete y cumple Pero antes le tengo Una sorpresita Sabe que está con nosotros Un preparador nuevo Sí, hoy vamos a tener De invitado A un preparador Que nos va a dar Información sobre caballos Es un gran experto Por favor Que pase Nuestro querido preparador Caballito Caballito poni Hola Ahí está El dugo Le quiero Le quiero Hay un pincel Estamos Amor Porque venimos Con fuerza Ahora venimos Con más Con más staff De narradores Este hombre es experto Sobre todo En pequeños poni Ahora van a decir ¿Hasta cuándo Yo estoy hablando Como la que Hola a todos Pero Y luego De esta presentación Magistral De este nuevo Integrante De nuestro equipo No llores Vamos a hacer Lo que nos mantiene Aunque No lo cobremos Pupu Pupu Publicidad Y aquí Vamos a recibir A nuestro primer Anunciante Kaiser Que es La escuela Y tareas Dirigidas El gordo Napoleón Si tú tienes Unas tiktokers Y son carajitas Mándasela Si tú necesitas Grabar un demo Y no pagas Mándasela Este es La escuela De tareas Dirigidas El gordo Napoleón Carajitas Que no esté Haciendo nada Mándasela Eso sí Mayores de edad Vamos Gracias por la clara Toño Además Estén pendientes Porque tenemos Un recreo especial Para las tiktokers Con J.I.K. Bueno Y llegamos A nombre Este anunciante Le va a gustar Llegamos a nombre De Banco Gio Banco Gio El único banco Que donde usted Abre la cuenta Y hasta que No haga la inducción No transfiere Banco Gio El único banco Que donde usted Saca Hoy Y no saca Mañana Banco Gio Pero es En singular O en plural Banco Gio Todo Dependiendo De los cuertorristas Dependiendo De los cuertorristas Así que ya lo sabe Nada más y nada menos Nuestros patrocinantes Desde el día de hoy Banco Gio Y evite El boicot financiero Por última No se pierda Después de esa transmisión La nueva novela Del gordo Napoleón Que se llama Te tiene una fijación Toc, toc Bueno, Kayser Ya terminamos Vamos Vamos de lleno La gente vino Fue a ver la carrera Y esa carrera Le vamos a dar play Y no vamos a perder Más tiempo Y vamos a presentar Al primer ejemplar Que es la yegua Baranda Del ara Tibisay Lucena Es una yegua Que lo único Que hace uno Es mirarla Mirarla Esperando que corra O que gane Y en el número 2 Corre el ejemplar Catagüeya Por cierto Kayser Gracias por venir Porque si no viene No cobra Del ara Chanchullo Bueno, precisamente Hay un chanchullo ahí Este ejemplar Bueno, retrasa Todo el proceso Y tenemos entendido Que donde pone el leo Siempre lo pone Sobre la llaga Mire, Kayser Yo tenía un primo Que se llamaba así El Cactagüeya Ah, ¿por qué? Porque estaba metido En todos los procesos No, le tenían que meter El dedo para entrar Muy bien Qué bello Qué bella tu familia El número 3 Lo porta ¿Eso es el nombre? Lo porta No baje El número 3 Lo porta O sea, lo lleva Ese caballo Disculpenme El número 3 Lo porta El ejemplar Plan Republica Es un ejemplar Que cuida a los votos Y que más o menos Que novia mirando Al marido Cuando manda un WhatsApp Ya Y bueno Y cerramos Con el ejemplar Número 4 Quien no es otro Que nada más Y nada menos Que el esquino Hasta mata votos Gran favorito De la cátedra Porque se impuso En la cuarta Y sigue triunfando En la quinta Mire, déjeme decirle Queizer Véjame Ponemelo aquí Para poderlo leer Pero Ya cuadraron Los ejemplares Para este gran clásico Elecciones 2021 Venga vieja Y simplemente Le tengo que decir Que nos están informando Que han retirado Un ejemplar ¿A quién han retirado? Participación Al parecer Nos dicen que Sufrió un fuerte ataque De depresión equina Faltan solo dos segundos Para que comience La carrera Queizer Y le voy a dejar Con la voz Con la jeta Con la bema Con los labios Con la lengua Con los dientes Más hermosos Del epismo nacional Al queizer Gracias Usted es lo nuevo De producción Ya va No pregunto Usted está maquillando Los datos ¿Te dieron una brocha? Voy a maquillar Aquí el resultado Bueno Por lo menos No te está maquillando Déjeme decirle una cosa Antes de comenzar Con la carrera Queremos mandarle un saludo Y una gran felicitación ¿A quién? A la yoqueta Heidi Que sabemos Que está a punto De mudarse de ara Por fin Ahora sí La van a montar diario No Ahora sí Eso Va a ser Tilín 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 tilado Eso la van a llevar Como cuero Para el norte Curadita Así que ¡Partida! La alargada es mala Para el ejemplar Hasta Mataboto Que se queda cogiendo Porque ya no hay ata Ni hay voto Toma la punta El ejemplar Catagüeya Que hace lo propio De verdad Hace lo que se le pide Retrasar al resto De la fila En el segundo Corre el ejemplar La baranda Que luce tranquilo Con cara de que pase Lo que pase Ya conoce el ganador Llene por el tercero Viene Plan República ¡Venga, vía! Subiéndole la cola a la baranda Y de última Hasta Mataboto Que empieza a demostrar Que la atrapa sale 22, un cuarto Y tres tercios Con dos votos Y todos son nulos Dos birritas Los primeros 800 metros Y Catagüeya Sigue encabezando Este clásico Elecciones 2021 Dejando la pista Llena de huellas Lo sigue muy de cerca La llevo a baranda Con ganas de robarse El show Como en todas las elecciones Pasa el tercero El ejemplar Hasta Mataboto No hay Plan República Que lo detenga Entran en la recta final Los últimos Tres milímetros Dos Un centímetro Y una cuarta y cuatro dedos Sin medirle la cabeza La llevo a baranda Por dentro En Catagüeya Por fuera Lo más emocionante Que verán Este clásico Elecciones 2021 La baranda por dentro Catagüeya Por fuera La baranda insiste En que no se olviden De la dueña De la dueña De la Tivisay Lucena Pero el Catagüeya Se crece Saca una Dos Tres Cuatro Cinco Botantes Que los Lo sacó Difunto Los revivió En el último momento Y ganó El Catagüeya En segundo En segundo lugar El ejemplar Baranda Tercero Hasta Mataboto Y cuantos Y último El Traste Pública Sin fuerzas Mejor Keiser Keiser Que emocionante Esta carrera Que usted Acaba de narrar Ya casi muriéndose Tiene azúcar ¿Tiene azúcar? Para que me sepa Compota Lo pasé directo Acomólenlo Para que los dos Se le ponga verde Si me da limón Me sabe a otra Mire ya Me va a explotar La cabeza Que emoción Keiser Que emoción Así la decía A la Heidi anoche Y llegó el resultado Ya va pero ¿Cómo va a llegar El ejemplar resultado Si aquí todavía No han totalizado La llegada De todos los demás A Melgo Pero Keiser Aquí dice Que el resultado De la NBA Está listo Desde hace tres días Lo que acaba de llegar Es el resultado De la liga de béisbol Por cierto Volvió a rodar En Caracas Porque yo soy Vaca Allá rodó Caracas Bueno Recuerde también Que Caracas Había ganado mucho Últimamente Y ya no Ya no va Para el baile Mire ¿Por qué no seguimos Esta conversación Allá abajo Tomándonos Unas Bien frías Vestidas Como novia Porque yo no soy trans ¿Qué voy a hacer yo Con un vestido novia? Yo quiero hoy Un trans Una transferencia Para no me pagar Recuerde reservar Con tiempo Su boleto De retorno A Medellín Bueno Señores Esto ha sido Todo por hoy En este gran Clásico Internacional ¿Cómo se llama esta vaina? En estas elecciones 2021 Venga vieja Y a ustedes Los invitamos A una próxima emisión De su corda épica La única Curda que se corre Con caballito frenado A través de su monitor Típico Porque volvimos Y nos fuimos Venga vieja Esto es Un avance De Noticurda En su operativo Indecisión 2021 Bueno amigos De Noticurda Seguimos cubriendo Este evento Bueno De grandes magnitudes Indecisión 2021 Y seguimos esperando A los actores políticos De esta Bueno De lo que sea esto Ah mire Aquí casualmente viene Nada más y nada menos Que La cava ¿Cómo está? La cava Ah hola todos La cava o la traba Ah bueno Como tú quieras Los nuevos factores No alteran La penitencia Hola a todos Seguimos a Venezuela Carabobo Gracias Bueno mire cuéntenos ¿Cómo ha visto usted Este proceso electoral? Mira fíjate tú Gordo Camarógrafo Vigilante Moto Mira esto ha sido El proceso más Inclusivo De las elecciones En todo el mundo Yabai ¿Por qué dice usted Que este proceso Ha sido inclusivo? Bueno fíjate tú Votó Hasta la rata Crac Mi mascota por mí Mire y ha sido Muy complicado El proceso electoral Bueno fíjate tú Gordo Boom Que viene a veces Y otras veces no Fíjate tú Pasa por ahí Fuera en una moto Y grita Ey damele un voto A la cava Y ahí mira Bueno la traba Y ahí mira Le ponen un voto A la traba Y ya listo Chava pero en otros Centros electorales Hemos visto que la gente Tiene que entrar Y poner su opción En la máquina Bueno mire Si tú quieres Perder el tiempo Fíjate tú Si quieres hacerse Proceso Hazlo De todas maneras Ya la maquinita Ya está condicionada Que ese voto Va para mí O sea que usted Considera que va a Volver a ganar Bueno mira Ya yo gané Si tú no lo sabías Yo gané Pero de todas maneras Aquí no ganan Ni uno ni el otro Aquí ganamos todo Gana Venezuela Y hago un llamado Para que vengan conmigo A Porto Cabello Para hacer una fiesta Electoral Ya va pero Y en esa fiesta Puede entrar cualquiera Claro que sí Fíjate tú Tú llegas Y solamente lo que Te vamos a pedir Es la foto De un voto Que sea por mí Y tú pasas Mira va a estar Bad Bunny Va a estar Ozuna Y este pechito Por Venezuela ¿Entendés? Estoy yo Bueno Ya que usted le dice Que nos vamos Entonces Bueno vámonos Vente Aprovecha que en este momento Se va a montar Roquevalero Bueno mi gente Como ustedes Se habrán dado cuenta Saquen sus propias Conclusiones De este evento Electoral Que se está llevando a cabo Y bueno Donde todo el mundo Ya sabe quién ganó Aunque no haya ganado Así que vamos De vuelta al estudio Con Noti Kurda Y Esto Que es Ya no sé ni qué Es Indecisión 2021 Llegatelo Un gobierno Que está bien chorreado Porque hay un tuerto Que ya Mediaciones De nuestra De verdad Y tu poni Ahí está En el chubo Plátanos Y bueno Me machuqué chiquito Y bueno Me decía ¿Hasta cuándo Ya estoy hablando Como más caras Que Juan Guaidó Mire yo Yo pensé Y enseguida Regresamos Hay un preso Que ya dice Cosas Sobre ese gobierno Que está bien chorreado Porque hay un tuerto Que ya declaró Va a volver a Miami Como el testaferro Que espera Al pollo Que quiere cantar Y el preso soy yo Si señor Y el preso soy yo Como no Y el preso soy yo 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 Gracias por ver el video.